En las primeras operaciones de este jueves, el dólar al menudeo se vendió en 18 pesos con 90 centavos por unidades, un incremento de 35 centavos con relación al cierre registrado el pasado martes cuando fue de 18 pesos con 55 pesos por billete verde. A la compra, la divisa estadounidense durante la jornada del miércoles se adquiría en 18 pesos con 15 centavos. En el caso del dólar interbancario, se ubicó a la compra en 18 pesos con 44 centavos. Ante estas circunstancias, el Banco de México subastó 400 millones de dólares en dos fases, 200 millones a las 9 de la mañana a un tipo de cambio ponderado 18.43 y otros 200 millones de dólares en subasta suplementaria una hora después en la que se asignó a las visas a un tipo de cambio de 18 pesos con 60 centavos. Paralelamente a la caída de nuestra moneda con relación al dólar estadounidense, en el mercado del crudo los precios operaban también con una tendencia negativa, como el caso del West Texas, que tenía un retroceso del 3.58% y el Brent 2.92%. Sumado a esta racha negra, el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones hasta la una de la tarde operaba con una pérdida del 1.80% y se ubicaba en 40.107.43 unidades.